En el fondo de mi alma hay una dulce inquietud Se difunde embargando mi ser Es una karma infinita Que solo podrán los amados menos comprender Paz, paz, cuán dulce paz Santería que el Padre me da Yo le puedo que inunde por siempre en mi ser Sus ondas de amor se destruyen Yo le ruego que inunde por siempre en mi ser Sus ondas de amor se destruyen Paz, paz, cuán dulce paz Santería que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre en mi ser Paz, paz, cuán dulce paz Gracias por ver el video